Bueno, muy bien, seguimos en este programa de viernes que viene cargadito porque tenemos, ¿qué podemos decir? Los pesos pesados, bueno, suena muy a boxeo quizá, puede ser una especie de escena pugilística plantear, ¿no? La lucha cultural la guerra cultural, ¿por qué digo esto? Porque ya está con nosotros Mercedes Vigil que es uno de los jugadores o jugadoras de la Premier League de nuestro programa sin demérito de los que están de lunes a miércoles, ¿por qué digo esto? Porque de lunes a miércoles tenemos excelentes columnistas, también de Premier League pero con temas que son más informativos con programas más cortos, jueves y viernes vienen cargados, cargados de temas de mucha importancia para todos nosotros especialmente en lo que hace la libertad a nuestro mundo occidental que se va desmoronando que paulatinamente va cayendo que nos damos cuenta y no nos damos cuenta que es muy sofisticado esto de una especie de hegemonía cultural censuradora que tiene palabras bozal que tiene palabras que no nos dejan pensar que es una cultura de clasificación pero que está jugando sus réditos rumbo a la construcción de un mundo que no es precisamente el mundo liberal es así Mercedes ¿Cómo te va? Bienvenida y muchas gracias ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes y todo esto lo viene a cuento lo estábamos conversando fuera de cámaras que el 3 de mayo es el día mundial el día mundial de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y se me ha invitado a participar es una jornada que se va a transmitir por YouTube por varios canales que empieza a las 9 de la mañana termina a las 9 de la noche abre mi ley pero hay personalidades importantísimas como por ejemplo ni que hablar Venegas Lynch hijo quizás el mayor representante liberal teórico en este mundo y hay representantes de todo el mundo occidental y bueno a mí me invitaron por Uruguay y vamos a hablar y a raíz de eso estuve pensando incluyendo conversando contigo también las diferentes caras que tiene hoy la censura y todos los retos que tiene que saltar la libertad de expresión y la libertad pero la libertad de expresión fíjate tú una cosa que hasta hace unos 20 años era clarísimo y podremos definirlo los totalitarios los régimes absolutistas los autócratas siempre han atacado la libertad de expresión en todas sus formas y la libertad de prensa en particular esto tenía tres o cuatro ítems que eran prácticamente los mismos que se repetían en todos lados del mundo en donde la opacidad estaba dirigida desde a un autócrata hacia abajo y de esto voy a hablar en la cumbre porque hay mucho economista y a mí me gusta hablar más de filosofía y más de hegemonía cultural que de economicismo porque es una de las cosas que yo a veces le critico en buen tono a los economistas liberales que enamorados del economicismo corren y pasa lo de Chile por ejemplo por ejemplo el país el país con mejor estatus económico se lo comió porque perdieron la batalla cultural entonces hoy es muy difícil hoy por ejemplo vemos a Xi Jinping que está al frente quizás y sin quizás de la sociedad con más opacidad en la información esto es con menos libertades de todo tipo ni que hablar libertad de expresión porque es volvemos a repetir hay una opacidad absoluta y lo vemos en Nicaragua en Venezuela en Cuba pero la verdad es que la censura llegó para quedarse en todos estos lugares empezó diría yo uno de los vectores es la escuela de Frankfurt que desde el 60 nos llenó y Uruguay es un exponente perfecto llenó los medios de comunicación los medios de prensa y las academias y las udelares de marxistas orgánicos esto es yo te pago vos publicitas el marxismo y además desarrollas tu ciencia esto motivo que a tres o cuatro generaciones estén en todos lados con esa ideologización que como decíamos fuera de cámaras ideologizaron hasta el buenos días eso es así pero eso es una de las características la otra tan visible es la monetización de los medios de prensa yo no sé si recordás que hará dos o tres años uno de los que no me sale el nombre ahora uno de los dos periodistas que protagonizó el caso Watergate que fue cuando si Woodward y él es el otro y Bernstein era parecido pero no es exactamente Bernstein bueno después voy a buscar tengo un libro de Woodward ¿sabes? tengo un libro de Woodward sobre Trump sobre Trump ¿sabes qué? son dos nombres que nunca me quedan Bob Woodward era uno el otro y el otro no me acuerdo creo que empieza con B larga bueno no importa pero este ganaron el Pulitzer por haber puesto en evidencia toda la trama que terminó con la destitución la renuncia del presidente Nixon de los Estados Unidos él declaró hace dos años que el caso Watergate hoy sería imposible ¿por qué? porque él explica que los medios de prensa y lo vemos en Uruguay en Argentina lo vemos en todo Occidente se han convertido en empresas que tienen que reedituar tienen que ser monetizables y eso hace que tengan su línea editorial generalmente comprometida y eso hace que nos lleguen las noticias que a los a los dueños de los medios en el mundo occidental los medios grandes de comunicación están en manos de nueve magnates que no es casual que estén en el foro económico mundial por consiguiente nos mienten nos enmascaran noticias nos ocultan otras noticias y nos inventan otras mira yo no me he pronunciado mucho y no voy a hacerlo sobre el enfrentamiento palestino israel israel palestina que es es un un problema geopolítico que tendríamos que poner cien años para conversarlo pero me llegó la semana pasada material que prueba ineludiblemente que hay videos en los cuales aparece un hospital palestino con niños muertos y degollados por milicias israelíes y explican el montaje y vos lo podés ver es un montaje eso también es un gran atentado a la libertad de expresión y a la libertad de prensa porque a nuestras casas con un clic llegan a las casas de todo el mundo de pronto con videos que son absolutamente editados esa es otra de las caras de la censura y hay otra cara que es un poco más suave más elegante más disimulada que yo la veo en Uruguay y en Montevideo todos los días que es el enmarque el free tiene un nombre en inglés creo que es free language una cosa así es el enmarque de la noticia ¿no es cierto? tú das la noticia por ejemplo el 14 de abril se hizo un nuevo acto en conmemoración de los caídos ante la dictadura y se vieron a todos militares golpistas en la plaza de la bandera eso es un enmarque mentiroso claro que intenta hacerle creer al humor social como pasa ahora como pasa ya hace unos años entonces hablar de la libertad de expresión y de la libertad de prensa es mucho más complicado y casi requiere una intervención permanente porque mucho se habló en algún momento y se hicieron programas enteros sobre la fake news la verdad que la fake news son unos bebés de pecho al lado de los que son los organismos determinados organismos de prensa fíjate tú una cosa que el otro día me pasaron también material los servicios de inteligencia por ejemplo de la mayoría de occidente especialmente el norteamericano y el inglés su hijo putativo que es el inglés digitan varios medios de comunicación del mundo occidental y de esos países y cuando digo digitan es que te inventan las noticias o te las ocultan entonces de qué libertad de expresión y de qué libertad de prensa hablamos en un mundo en el que la noticia está siendo violada dinamitada sosjugada no existe hablar en el siglo veintidós de libertad de expresión y de libertad de prensa solamente haciéndole enunciado sin explicar en la olla de grillo en la que estamos es absolutamente estéril claro 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 Mercedes o sabes que si me permitís acá este tema que planteas tiene una una reflexión muy profunda y de análisis hay un libro si yo lo puedo encontrar ahí lo voy a compartir es un autor español un jurista español que trata el tema este de la libertad de prensa en un mundo democrático Estados Unidos lo toma como ejemplo como el modelo y lo que se llama el secreto de Estado ¿qué pasa con eso? dice él el secreto de Estado es necesario ¿no? ¿por qué? porque hay cosas que no se pueden divulgar porque atentan contra la seguridad de la nación porque hay información muy confidencial que hay que cuidar y proteger porque se puede también provocar un caos monumental digamos a nivel masivo si se provoca una noticia para la cual no está preparada la gente bueno un montón de argumentaciones básicamente tiene que ver con el espionaje industrial y militar ¿no? el secreto de Estado y está el caso Watergate donde él ahí da un gran ejemplo está el caso de los papeles del Pentágono también pero hay una línea divisoria muy sutil entre el secreto de Estado que viene a ser eso que es legítimo para el Estado para proteger su soberanía y la transparencia lo que se llama la publicidad en democracia es decir la libre expresión la libertad de prensa la libertad de investigar y de comunicarle a la población un gobierno tiene que comunicar todo lo que está desarrollando pero él empieza a plantear eso que tú planteas que hay una línea muy sutil y se empieza a desfigurar porque en aras del secreto de Estado empieza a pesar mucho esa industria del secretismo y ahí creo que vamos al tema más allá que fake news estamos hablando de una industria de la noticia se está industrializando porque se mercantilizó la prensa hay grandes corporaciones y hoy tenemos las grandes marcas ¿no? a nivel mundial que están mercantilizando todo está monetizado sí todo, todo, todo directamente es el mercantilismo en la noticia ¿no? se monetiza se compra se vende y se vende un estilo de noticia y se va fabricando ¿viste? que tenés los free links tenés el Facebook Watch no sé todo tiene formatos y estándares y todo tiene que entrar en ese estándar y es lo que tú decís pero de periodismo de investigación serio, profundo cada vez menos hablamos hay poco no, no, no además todo se ha monetizado mira, el otro día vamos acá a casa a la comarca en Radio Sarandí una periodista que no recuerdo el nombre pero que es habitual del programa de Carsoglio de la mañana habló de que se abrían los paseos o las visitas a la cárcel del pueblo y dijo que habían estado algunos prisioneros inmediatamente punto y seguido y luego fue usada para que los militares torturaran a los detenidos a los detenidos este del MLN esto el problema no es que esta señorita en la cartera lleve dólares que le pagan por mentir el problema es que esto queda en el anecdotario colectivo como una verdad y no genera consecuencias el problema no es que yo te pegue un tiro le pegue un tiro a mi vecino el problema es que la sociedad está naturalizando de tal forma que hoy fíjate tú una cosa lo que pasó en santo y seña el domingo que un periodista periodista un adicto que dice ser periodista tildó a todos los que fuimos a la plaza de la bandera de antidemocráticos generó algo alguien dijo algo digo eso es yo te violo yo violo a mi vecino todos los días y no genera ¿entendés? somos una sociedad viciosa mentirosa delictiva que viola las normas éticas y las reglas la ley pero ¿cómo no va a pasar eso con los periodistas si pasa con los políticos? si vemos a Carolina Cose manejando la mayor caja del país y está investigada por ilícitos y en Argentina se murió el presidente Menem sin haber estado más que tres días preso y murió millonario y vemos a Cristina Kirchner digo estamos en la sociedad que no genera más consecuencia que para los ciudadanos de a pie si doña Juana que tiene 13 mil pesos de jubilación no paga la UTE le cortan la luz ahora si Carolina Cose se fumó 200 millones de dólares la candidatean para la presidencia de la república y te digo más escribió un artículo un pequeño comentario sobre el suceso con el embajador turco el otro día que eso es ese gesto porque es la priva de la hipocresía del señor Lacalle Pou y de todos los que vienen abajo y lo digo y capaz que no estás de acuerdo y me hago cargo de lo que de lo que estoy diciendo el presidente en la SELA critica a Venezuela y Nicaragua y ahora critica un gesto del embajador turco sin embargo yo posteé una foto pegado codo con codo cuando asumió con un senador del Frente Amplio con la hoz y el martillo y no dijo nada entonces Lacalle habla cuando cree que el humor social digamos sus expresiones sobre el Estado de Derecho y sobre el sistema republicano por ahora para Mercedes Vigil son purlegalerie Mercedes ¿puedo ¿puedo complementarte ese tema? yo quería lo analizaba con un amigo ayer y lo analizamos a medias ¿por qué? porque ¿viste que está este desgraciado episodio? yo diría si hay un tribunal en una facultad no de economía de derecho y que tenga que dar economía política a Fernando Pereira y van con estas medidas alternativas al gobierno de quitar el IVA de los productos básicos de la canasta básica de hacer el ajuste de la pérdida del salario real de los empleados públicos de bajar a la mitad las tarifas públicas de la luz ¿no? cuando vos ves los números decís pero pará con los esfuerzos económicos que viene haciendo el país aumentamos 4,8 el producto bruto achicamos el déficit fiscal hoy lo hablamos con Caumón ese tema 2,5 o sea las cosas ahí las están haciendo bien si vos vas por el lado del subsidio es decir suena muy lindo a la gente decirle bueno vas a pagar la mitad de la luz por 8 meses vas a pagar la mitad de la tarifa del agua por 6 o 8 meses tenés que duplicar le dice al gobierno además de pesado que tiene que duplicar recuperar el salario perdido que esto de adelanto 2% no sirve que hay que recuperarlo y además tiene que duplicar todas las asistencias económicas que le hace a los que son los dependientes de la tarjeta Uruguay Trabaja pregunto ¿no? yo hago este análisis eso no es lo mismo que se dijo cuando la renta básica universal pero ahora disfrazada está puesta de otra manera es decir no tienen plan B no tienen plan B ellos siempre piensan lo mismo siempre piensan en una economía de subsidio y el Estado el papá que te da todo te subsidia y se va a endeudar porque si al Estado le hacemos eso el Estado ¿de dónde tiene los recursos? no dijeron de dónde van a financiar esa política bueno es con deuda vamos a tener que pedir más deuda o emitir la maquinita emitir dinero y generar inflación por ejemplo fue un amarracho ahora evidentemente para mí hay un juego ahí porque el presidente lo deja ir a la torre ejecutiva toma mate con él y todo ¿viste? que toman mate se juntan y él sabe que siempre le va a decir lo mismo entonces creo yo que es un juego también como tú decís ahí hay un juego de marketing electoral de los dos lados Fernando Pereira políticamente no es bobo como no es bobo el Frente Amplio para estrategias y están adoctrinando a su gente diciendo un montón de disparate que no tienen asidero en la economía pero el presidente lo deja para cuidar los votos del interior porque para la gente del interior que es mucho más sana que nosotros dicen pero mirá el disparate que está diciendo este tipo ¿cómo vas a sacar el IVA? ¿cómo vas a aumentar los salarios para que el Estado gaste más? para que pida plata ¿viste? no sé si me explico en lo que estoy diciendo y todo termina siendo un juego un permanente juego electorero y nosotros quedamos rehenes viendo ese tipo de noticias y se repiten esos temas cuando ves como tú decís que Montevideo gasta millonadas cuando veo que vandalizan Montevideo acá rompieron no sé si sabías el puente el Miguelete le sacaron todas las tatuarias que tenían del estilo francés que es una réplica de los puentes del Sena bueno está todo roto tenés barandas esas de metal horrible de hierro pintadas de amarillo bueno es un cambalache las calles de nuestra ciudad ¿cuánto tienen Mercedes? ¿70? ¿80 años? ¿nunca se habló de repavimentar las calles? acá pasan los camiones y me tiembla la casa tiembla porque el pavimento ya está viejo ya está envejecido hay que hacer el contrapiso hay que hacer todo de nuevo en Japón viste que en 10 días te hacen 10 cuadras en un día te hacen 10 cuadras en una noche te hacen 10 cuadras entonces no hubo en 32 años un plan de calles nuevas de sistema de limpieza que sea realmente como la gente y de iluminación porque es lo que nos cobran todos los meses con los tributos domiciliarios yo les agregué en un face watch a modo de ironía que tendrían que agregar esa medida decirle a la intendenta que nos baje los tributos domiciliarios a la mitad por ejemplo y las multas de tránsito también que haga un tarifario a la mitad por 6 meses entonces si nos toca una multa de tránsito que sea más barata lo primero que te van a decir ¿y cómo lo financiás? ¿cómo vas a financiar eso? acá hay varias varias comentarios no sé si fui claro pero siempre estás clarísimo lo que pasa con Montevideo es increíble increíble es parece parece perdón lo que voy a decir parece joda que Carolina Cosi diga públicamente que no va a poder limpiar porque no le votaron el préstamo parece un chiste de mal gusto dicho esto también parece un chiste de mal solo en un país bananero podemos escuchar reiteradamente en la prensa las propuestas todas las propuestas del Frente Amplio si bajar esto bajar esto bajar esto como si el Estado fuera un señor grande con billetera pero ahora viene la tercer pata solo en un país con una clase política tilinga puede no caérsele una idea al presidente de la República y a su equipo no se le cayó una idea no se le cayó una idea como lo propusimos en un inicio en una carta con Eduardo Aveña cuando asumió topear todos los cargos políticos o no del Estado en 10 sueldos no se le ocurrió eliminar los gastos de restaurantes eliminar los viáticos en primera la verdad es que el presidente es tan irresponsable como Carolina Cose y como el Pizzerete disculpame estoy siendo clara no no pero yo coincido coincido en eso en las medidas ¿sabes por qué? ¿sabes por qué Rubén es tan ridículo que van a tomar mate va al del Pizzerete a tomar mate a la torre ejecutiva y por qué propone disparates porque del otro lado tiene un presidente que no tiene los cojones para bajar el gasto político porque lo que vos me decís ¿puedo ser más malo que vos? ¿puedo ser más malo? perdón perdón déjame terminar la idea ya te dejo ser bien malo cuando decimos que Carolina Cose gasta en una cosa y no gasta en algo necesario tengo que decir que la seguridad pública va a colapsar y nosotros acabamos de recibir la señora Arbel hecho un préstamo para políticas de género que pasan por idioma inclusivo por clases de masculinidad entonces el Pizzerete va a torre ejecutiva hablar con otro tilingo discúlpenme lo que estoy diciendo acá no hay ninguno que tenga dos dedos de frente y que se ponga a hacer por ejemplo lo que hizo Suecia en los noventa sí, sí, sí y lo hizo Casanguinetti Mercedes la Casanguinetti cuando planteó el gasto fiscal cero no compró más autos y se bajó la inflación quedó prácticamente a cero ¿por qué? porque no compró más flotas de autos porque se mandó reciclar lo que había que hacer para el Ministerio del Interior porque no se dejaba que se llevaran porque mirá que acá después tenés también por ejemplo como es en los centros militares que la gente se lleva la carne de los frigoríficos después tenés el funcionario público que se lleva la soja de la oficina se llevan computadoras que están viejas o sea el Estado es papá con la billetera como tú decís es un anciano de billetera gorda que le da a todo el mundo y ahora quiero ser malo en este sentido a mí esto me suena de esta reiterada controversia repitiéndose el mismo argumento de las medidas alternativas para paliar la inflación y que el presidente deje que vaya a la torre ejecutiva y toman mates juntos y hablan siempre de lo mismo me suena a una controversia editada que le sirve a los dos sí claro ¿por qué? porque Pereira que no es ningún bobo le sirve porque está doctrinando a su masa que prácticamente es una base popular de la mitad que van a decir todos viste qué bien cómo se la metió al presidente qué bien lo que le dice y se olvidan que el Frente Amplio jamás hizo eso jamás al contrario tuvimos tarifas carísimas con el Frente Amplio fíjate que tuvimos el IRPF el IRAE el IAS nos metieron todos los imposibles ¿te acordás que el IVA estaba al 18% al periodo de Jorge Valle quedó en el 22% nunca lo tocaron ellos lo que dicen es lo que no hacen en primer término pero eso le sirve al presidente porque el presidente está jugando con que el tipo queda recontrapegado con la gente del interior porque él la conoce y cuida los votos del interior los votos del interior que no quieren saber nada con la izquierda y con el marxismo izquierdista gracias a Dios digamos que tenemos todavía un interior que es el que está bancando la república ¿sabés lo que dice la gente sanamente en el interior? pero mirá ojo ojito ojo porque la calle si sigue matando de hambre a los jubilados no creo que los jubilados del interior los sigan acompañando ah bueno por eso por eso te digo pero me parece que es una política malsana porque mientras están en ese jueguito que es un juego de una controversia yo le llamaría editada de acuerdo a lo que venimos hablando se está editando se está programando la opinión pública para eso y en cornivencia la prensa con eso todos los días nos machaca con lo mismo como el retornelo o el estribillo una mala canción pero los temas que hay que arreglar en serio ni hablamos de los temas que hay que arreglar en serio por ejemplo lo que estábamos hablando contigo hace un rato que hay que hacer la pavimentación de Montevideo toda todo Montevideo prácticamente Montevideo no es solo la rambla todos los barrios de Montevideo el 90% está colapsado las calles y va a colapsar y sabés que está por colapsar todo el sistema de agua potable también de saneamiento eso también pero mira te voy a hablar te voy a citar y tú nombraste algo disculpa y lo digo cortito nombraste algo muy importante la seguridad pública y ahí hay seguridad pública jubilación la educación centros de enseñanza planificar una buena formación para docentes que tengan calidad docente para formar nuevas generaciones y estamos hablando de millonarios presupuestos en el Mides para ONGs vinculadas a ideas de inclusión a ideas de género a las ideologías de género y mirá que en este país Mercedes yo ¿sabés de qué me olvido siempre? me lo recordaba un amigo ¿sabés que en España? dice viste que en España el parlamento son la mitad son mujeres y la mitad hombres claro yo me olvido de eso la ley de cuotas que ya nos metieron en Occidente acá no se da porque todavía se ve que no hay tantas mujeres capacitadas para llenar la mitad de las cuotas en los partidos que sean mujeres es un disparate no me río porque es un disparate mitad mujer es mitad hombre no, tienen que estar los más capacitados nada más no tienen que pasar por el tema mujer hombre ni negro ni amarillo ni rojo tiene que pasar por los que estén más capacitados para llevar adelante una función ese también es un gran tema y está nuestro país está diseñado legalmente así ya ya está establecido por ley de cuotas Agenda 2030 es terrible pero te voy a citar un caso que es peor porque a veces vamos a ver en carne propia cómo afecta el desviar tantos miles de dineros en políticas absurdas de género porque está porque la muerte ayer el terrible asesinato que conmovió a todos en el día de ayer de un padre que le dio muerte a sus dos hijos también es el resultado de mal de malos diagnósticos el otro día ayer Yaman Duorsi tuiteó que había que entender el impacto de la violencia de género con respecto a esto y yo le contesté muy educadamente que mientras que en los últimos años ha aumentado el dinero y ha aumentado todo el 90% de todos los dineros van para violencia de género y la violencia de género sigue aumentando ¿por qué? porque hay un mal diagnóstico porque en vez de hacer bancos inclusivos y dar clases de masculinidad responsable y pintar las cosas de colores por ejemplo hay que hacer lo que dijo Cipriane que iba a ser hace y estoy esperando porque este padre que estaba mal psiquiátricamente no tenía de salud pública estuvo internado en un hospital psiquiátrico digo la violencia intrafamiliar no tiene género no 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 la violencia intrafamiliar es el alcohol la maleducación la droga la psicopatía el otro día escribió un artículo la psicopatía es un común denominador Mercedes el otro día escribió un artículo porque en salud pública demoran más de un año cuando va una persona con una depresión profunda en salud pública demoran hasta más de un año por atenderlo la plata con que Mónica Botero pinta los bancos de rojo o lleva a comer a restaurantes de lujo a mujeres que sufrieron violencia de género destínenla a eso denle al ciudadano uruguayo que es el que más se suicida del mundo una cobertura que eso necesita dinero el préstamo de Arbeleche no va no 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 va para que ese padre tenga este salud mental para que médicos excelentes como hay en la fundación Casabajones le resuelvan el problema entonces el mal diagnóstico sostenido en el tiempo que todo es fíjate tú que la violencia la violencia de género es la violencia por ser de un género determinado no responde no responde a la realidad me parece que ese es un tema que lo dejamos pendiente para la próxima sabés que podría ser el tema la agenda de prioridades que tiene que tener un país que pretenda ser un país de gente libre qué agenda de prioridades tiene ahí está el tema parte ahí de ahí parte el problema está ahí el problema las prioridades que se van a establecer en una agenda de políticas públicas Mercedes yo te agradezco un montón este espacio un abrazo enorme este buen fin de semana y seguimos porque es importante la agenda de prioridades de las repúblicas pueden hacer un país absolutamente infeliz o un país próspero próspero y viable sí como lo conversamos con Aveña un país que sea viable absolutamente claro que sea viable la agenda de prioridades republicanas vamos por ese lado gracias Mercedes un abrazo grande y buen fin de semana para todos igual para ti igual para ti y bueno buen fin de semana Mercedes vigile conversando con nosotros seguimos en el programa y ya viene el doctor Gustavo Zubia quedate ahí vamos a una pausa Damián